De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Y este día, este día se llena en la iglesia Este día todo el mundo y más los niños y los adultos también Por el ramito, el ramito de Domingo de Ramos Pero que lo exterior no se nos quede ahí Sino que veamos qué nos enseña, qué nos pide Y qué significa este Domingo de Ramos Así que bueno, ya terminamos Con nuestras catorce situaciones Y veíamos la resurrección también Ahora ya entramos en la Semana Santa Lo que vimos estos quince días atrás Nos va a ayudar para vivir más profundamente Esta Semana Santa Que comienza precisamente con el Domingo de Ramos Así que le vamos a decir al Señor Que nos vaya ayudando cada día más Que esta palabra Esta palabra de Dios que nos ayuda Sea la luz que nos alumbra Así que digámosle Señor Aquí está tu palabra Alúmbrame Alúmbra mi corazón Para que yo pueda ir a alumbrar también A los demás Y veamos acá en Lucas diecinueve Lo que nos dice Jesús les dijo Vayan al poblado del frente Y al encontrar Al entrar encontrarán un borrico atado sobre uno Y si alguien les pregunta ¿Por qué lo desatan? Les dirán El Señor lo necesita Fueron los enviados Y lo encontraron como Jesús lo había dicho Cuando estaban desatando el borrico Sus dueños le dijeron ¿Por qué lo desatan? Ellos le respondieron El Señor lo necesita Se lo llevaron a Jesús Pusieron un manto sobre el borrico Y ayudaron a Jesús A que se montara en él Y según iban avanzando Extendían sus mantos en el camino Palabra de Dios Es la entrada triunfal a Jerusalén Vamos Yo quisiera que este día Lo tuviéramos claro Y hagamos un paralelo Después lo vamos a hacer Con el jueves santo ¿Ya? Con el viernes santo ¿Qué pasa? Aquí todos lo aclaman Jesús entra ¿Ya? Jesús entra Al pueblo Entra Y todos lo conocían Bravo Viva Jesús Osana Y las palmas Le ponían ahí Para que él pasara Por los milagros Por todo el bien Que había él Todos ahí ¿Ya? Y Y Y Y ¿Qué va a pasar después Hermano, hermano querido? Esa misma gente Que hoy día Está ahí apagudiéndolo Se dejan convencer Por la masa Para después decir Crucifícalo Crucifícalo ¿Qué enseñanza Nos puede tomar? Ya Una amiga Que en paz descanse Me decía Que le encantaba Este pasaje Porque ella se consideraba El burrito Ella le decía Todos los días El señor Aquí estoy Este burrito Para llevarte Donde tú quieras Me gustó esa imagen Y yo también La digo El señor Aquí está este burrito Yo te llevo Donde tú quieras ¿Ya? No Yo lo llevo Donde yo quiera Sino donde él Necesite Él necesita de ti Para que tú lo lleves Hoy día A tantas personas Que están desilusionadas A tantas personas Que no creen Que no lo conocen Estás ahí tú Estás ahí tú Para que seas Esa persona Que le va a dar la luz Que le va a dar El ánimo Que la va a sacar De ese encierro Para le llevar optimismo Para no ir dejando A la persona Ahí asumida En su negatividad En su problema En su desazón Entonces Ahí está Jesús Dile Aquí está este burrito Vamos Jesús Vamos Manejame tú Cuando vayamos En la bicicleta Pero que él me maneje ¿Ah? Y cuando él vaya Con amor Dando la riendecita Para un lado Yo le diga No, no, no Quiero ir por este otro lado Eso no sirve Este burrito Era para ir Donde el Señor Los necesita Así que ojalá Tú y yo Hoy día En este domingo De ramos Cuando veamos Y compremos el ramito Y si no lo podemos comprar Utiliza los que ya tienes ¿Ya? Y es una ramita No necesita tanta cosita Que se ve por el exterior Sino que el ramo eres tú Tú ponte a los pies del Señor Dile hoy día Señor Yo voy Y ese ramito Pasa Pasa por encima Yo te hago el camino Así que digámosle hoy Señor Ayúdame a hacer Tu camino Ayúdame a llevarte Donde más lo necesitan Sencillamente monstruos Sencillamente grande Su amor esplendoroso Llenó todo mi ser Él derramó su sangre En esa luz En esa luz de cita He sido liberado Ya no hay ordenación A cambio de nada 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 Oh Señor A cambio de nada Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti vivo en Jesús Yo te agradezco Todo lo que hiciste Todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Todo lo que hiciste Todo lo que haces Todo lo que haces Todo lo que haces Y todo lo que harás A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada Oh Señor A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada Oh Señor A cambio de nada Eran cien ovejas, ya vienen de baño Eran cien ovejas, que amante tú y yo Pero en una tarde, al contar las dosas Me faltaba una, me faltaba una, viviste yo Las noventa y nueve, dejó en el aprisco Y por la montaña, a buscar la fue La encontró giriendo, temblando de frío Fugió sus heridas, fugió sus heridas Y arregló, a cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada, oh Señor A cambio de nada 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 A cambio de nada, oh Señor A cambio de nada, oh Señor